¡Dale! 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 Que ya no tiene 28 Un mayor me llamó Luis que vino con la hija y la señora acercándole ården. Yo creo que hablé con vos, con tu esposo por teléfono hace unos días y hoy tuve la felicidad de recibir esta carta me emocionó muchísimo de verdad, me hizo muy feliz me hizo muy feliz la manera como expresabas los sentimientos que tenés para con la vida, las esperanzas y este paisaje maravilloso que se ve de tu casa en la cuesta del sol que me da una emoción enorme verlo bueno, quería saber de mí bueno, yo estoy muy feliz porque para mí es una gran sorpresa que después de tantos años Candy sigue todavía en el corazón de tanta, tanta gente y de México tengo muchísimos, muchísimos amigos y amigas que siempre me escriben y me proporcionan la alegría de saludarme yo nací en, vos querías saber mi fecha de nacimiento nací el 26 de junio de 1977 y mi papá me notó el 27 así que pudo en los documentos el 27 tardó en un día que te dije sí a ver si me notó bueno y este tengo 70 años tengo una profesión, empecé a los 13 años a hacer teatro mi vida, yo soy un hombre de teatro esencialmente este doblaje de Candy se dio como consecuencia de que acá iniciamos unos trabajos de doblaje hace casi 50 años para mejorar el neutro como se llama acá que es la pronunciación sin ser española, sin castiza que fuera que fuera sencilla como el personaje que vos viste de Terry y de Anthony y ahí empecé a hacer doblaje doblé bastante pero no era lo que más me entusiasmaba el doblaje me entusiasmaba esencialmente el trabajo que hacíamos con todos los muchachos compañeros de teatro que estábamos muy unidos y éramos muy felices haciendo eso era un gran grupo disfrutábamos mucho de de esos personajes tan lindos lo que no supe nunca es que podía encontrarme a los 70 años con la alegría de de gente tan linda porque para tener 35 y rememorar tan emocionadamente la voz de un personaje porque no es la voz del actor sino la voz del personaje que se trataba de hacer y contarlo tan bien a mí me emociona mucho ¿qué más te puedo contar? a ver, diga yo espero, espero que esté mirándolo a ella porque yo, para mí ya se pudo haber desmayado de haber, ¿sabes? de que he escuchado la voz no, 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 no así que bueno, va bien sos un ser humano maravilloso te deseo, a lo mejor te agradezco todo lo que me decís en las cartas te digo que las bendiciones que vos mandabas que decías que era para que me fuera bien en la vida yo no soy un hombre exitoso soy un hombre afortunado siempre tuve mucha suerte y voy a hacer lo que quería ahora mismo que estoy en este taller que es mi taller si querés mostrar un poquito ahí tengo obras de pintores de amigos yo me dedico a enmarcar esencialmente no pinto y este... pero me hace feliz este trabajo cuando generalmente la profesión del actor cuando se llega grande no es tan requerida como cuando uno es joven pero soy feliz y si me hace muy feliz las cartas como la tuya te saludo un beso estoy a tu disposición y cualquier cosa que me decís yo no soy mucho de escribir pero estoy acá y muchísimas pero muchísimas gracias y te voy a decir unas gracias no te pongas así que cosa no llores eres mucho más linda cuando ríes que cuando no chao